Bueno, pues en el año alrededor de 2030 vivo en un México con mucha seguridad un México en el que se han moderado las diferencias sociales y un México donde los políticos son muy responsables hicieron un gran pacto político y cada partido está pensando en México, no en sus propios intereses un México un México